bueno pues ahora sí bienvenidos a un nuevo vídeo y se me jodió la cosa porque es que mirad cómo está lloviendo así se verá bien desde la ventana pero nada la cosa es que como dije ayer que quería empezar a hacer un reto que bueno lo voy a decir yo quería correr tres kilómetros cada día porque al final no cuesta nada salir a trotar por el patio tardó 16 minutos como ya visteis ayer acabando la ironman y sumamos con tres kilómetros al día ni que sea luego cuando hayan retos y tal pues sumaremos más kilómetros pero tres kilómetros al día y soltando piernas en la bici pues la verdad que vamos haciendo muy bien en el nivel de nada bueno ya volveremos total para las pruebas que van a ver este año vete tú a saber y nada vamos a darle caña a la bici me acabo de meter en swift y me he puesto un circuito 30 kilómetros con 250 desnivel bastante bien vamos a ir suave sino chano para para quitar a las piernas soltarlas un poco de toda la traía del fin de también y nada llevaremos ocho días sin descansar pero bueno esto es una especie de descanso activo voy a hacer poco y es que también quería ir a correr pero creo que lo de correr va a ser que si llueve no los días que no llueva sí que sal de todos los días hacer estos tres kilómetros en el patio de casa y nada que ahora viendo así un poco esto blanco se me va a notar más la diferencia que estoy un poco moreno ahora no se puede tomar el sol pero ya habíamos aprovechado bien cinco días buenos que ha hecho y nada hemos estado una horita horita y media cada día que había sol y la verdad que que bastante bien cogiendo ya ventaja para el verano y nada vamos a darle a esta ruta de 30 kilómetros que son 29 pero bueno daremos hasta 30 para que sea más bonito y para sumar 20 puntos más y subir de nivel hoy no subiremos de nivel ayer subí el nivel 11 hoy no creo ya queda menos y ya me queda menos de la mitad también para para conseguir el dinero que quiero para para la bicicleta así que nada voy a cambiar creo que me voy a poner también me quiero cambiar me ha conseguido citas nuevas así que nada voy a ver qué ejercéis mandado voy a poner la cabra y nada vamos a rodar estos 30 ahora nos vemos así que si ya llegando a este arco de meta una rutita más terminada 30 kilómetros y 250 de 4 es nivel a ver si hemos subado un poquillo parece que estamos más cerca ya del nivel 12 y nada vamos a ir dejando por aquí pues 59 minutos así que bueno más o menos a 30 menos de 31 kilómetros por hora bien si se termina de pasar en suavecito la verdad que igual hemos rodado unos vatios suaves y nada la cosa es eso que sigue lloviendo quería salir a correr como ya os dije y bueno hoy también pues poco era el día de descanso con lo cual buena tiradilla suave de una horita en bicicleta para soltar piernas y ya mañana empezaremos a volver a darle caña de nuevo así que bien hemos sumado los primeros 30 kilómetros de la semana estamos superando los 200 kilómetros en ciclismo a semana y hostia está guay de hecho la primera de abril casi llegamos a 300 y el mes pasado hicimos en 800 largos kilómetros y este mes igual o sea de los 900 seguro que pasó pero de los 1000 no sé y pasar de 2000 sería bastante interesante porque en dos meses habría hecho ya casi todo lo que hice en 2019 y nada la verdad que este es un vídeo un poco más cortito en el que más he hablado que otra cosa pero pero bueno es un día de descanso también hay que contarlo y nada hemos hecho un poquito de rodaje suave si tenéis va bien si no siempre se puede trotar suave si podéis tratar si tenéis cinta o algo y ya está espero que os haya gustado este poquillo de vídeo y nada suscríbete por aquí para no perderte nada ya he visto que también va a ver a iron man virtual race 3 este fin de semana así que también de algunos todos los vídeos que seguro que ves el de ayer y nos vemos mañana con más